Estamos de regreso con más de aquí a CIPSE Noticias más temprano y bueno ya les decíamos, este es un día de festejo, es un día de celebración y quienes no podían faltar precisamente a este gran festejo son el psiquiatra Lauro Suárez y nuestro neurólogo Jorge Salazar, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Doctores, muy buenos días, feliz año nuevo. ¿Cómo están? Muy bien, Gretel, feliz año nuevo a ti, a todo el equipo, al doctor Lauro. Pues qué puedo decir, felicidades, felices por estos cinco años ya del programa. Sabemos que parte esencial de esto son los colaboradores, pero desde luego que no pretendo decir que seamos indispensables, desde luego que no, pero creo que la experiencia en divulgar, como hemos platicado con el doctor, con Jorge, la experiencia de poder hablarle al público, en tratar de aterrizar nuestro lenguaje al idioma que la gente entiende, que comprenda, ha sido una experiencia fabulosa, te voy a decir increíble. De hecho, ya lo comentábamos antes de entrar al aire, doctores, la importancia de, pues ahora sí que la sección que ustedes tienen, porque al final de cuentas hablamos también de que venimos de pandemia, de años difíciles, y cómo esto ha evolucionado también y cómo ha mejorado y ayudado los temas que siempre nos traen para poder platicar con nosotros. Pues sí, yo creo que para bien o para mal, yo siempre he sostenido que actualmente hay mucha información, pero también mucha desinformación, ¿no? Claro. Pues lo que hemos tratado, o al menos un servidor ha tratado, es de dar un poquito de información objetiva, para tratar de explicarnos un poquito, pues el por qué de ciertas cosas, por qué actuamos de determinada manera, en qué casos es importante acudir al médico, ¿no? Parece increíble, pero eso sigue siendo válido hoy en día, igual que hace miles de años, ¿no? Pero el acudir de manera temprana al médico, el detectar las cosas a tiempo puede cambiarle radicalmente la vida a una persona, ¿no? Claro, y sobre todo también que la manera en la que nos las explican, en la que nos comparten esto, porque al final de cuentas muchas personas nos están viendo y nos están escuchando, que estarán pasando por algo y no saben cómo actuar, qué es lo que tienen que hacer, y hablando un poco del tema psicológico también, doctor, porque al final, yo lo platicaba hace un momento con Huenco Tera, en donde decíamos la importancia de traer temas de salud mental, que antes eran temas tabú que no se tocaban. No, sí, desde luego hay especialistas a los que nos cuesta mucho trabajo visitar, entre ellos desde luego está el oncólogo, el del cáncer, puedo mencionar muchísimos, pero uno de ellos es el neurólogo y otro el psiquiatra, ¿no? Como que no queremos acudir o no queremos ver a veces, no queremos abrir los ojos acerca de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional. Fíjate que es una parte tan importante que es lo más humano del ser humano, la mente. Eso nos diferencia, hace la diferencia con otros seres vivos animales, ¿no? El poder tener conciencia. Entonces, cuando hablamos de esta área, es muy difícil que alguien quiera acudir a una valoración. Hay cierto temor de ser tachado de loco, de enfermo mental, todos los tabúes de los que hemos hablado aquí en el programa oportunamente, ¿no? Y conforme la gente va solicitando los temas, ¿no? Hablábamos de las enfermedades mentales y hemos hablado de los tabús y hemos hablado de tabús o tabúes y hemos hablado también de la pandemia y todo lo que pasó después de la pandemia, antes, durante y después de la pandemia, ¿no? Nos tocó todo eso, ¿no? Ya viste que hasta en una transmisión hasta mi gato salió al aire. Que fue famoso en pandemia, es correcto, doctor. Hashtag. Hashtag se llama exacto. Entonces, tantas cosas y anécdotas que podemos decir en todos estos, en estos cinco años, de los cuales me ha tocado estar, yo creo, cuatro años y tránsito. Así es. Y bueno, ya nos están diciendo que nuestro tiempo no se acabó, pero ¿cómo va a ser, verdad? Nos dan más en las secciones. Pero bueno, ya está la indicación. Bueno, doctores, yo les agradezco mucho, como siempre, que nos hayan acompañado y el que cada semana estén con nosotros también, trayéndonos temas interesantes e importantes, que ustedes han sido también parte fundamental en estos cinco años de CIPSE Noticias Más Temprano, que esperamos tenerlos muchos años más con nosotros. Doctor. Pues muchas gracias, hombre. Quiero agradecerle a todo el equipo del noticiario Más Temprano, ¿verdad? A CIPSE Noticias, por esta oportunidad que nos dan de divulgar un poquito de ciencia, ¿no? A través de los espacios que nos ofrecen. Sí, doctor, Laura. Pues divulgación en ciencia, divulgación en salud y tratar también de estar presentes en las familias, ¿no? Todas las mañanas, al menos todos los miércoles. Sé que es un día especial, al menos para mí es especial, porque voy a comunicarme con muchas familias, con mucha gente, con mucha gente que me habla, que me manda mensajes, que está al pendiente de la sección. Y también sé que los miércoles les voy a ver a todos ustedes, que se han vuelto mis amigos en todos estos años, ¿no? Este, de estar presente con todo este grupo. De terapia, dice, años de terapia. Y otra cosa, que les doy terapia, no les cobro, ¿eh? Así es. Todos están diciendo que sí. Y la verdad, nos dicen las verdades. Les digo sus verdades. Exacto. Es cierto. Gracias, doctores. Los queremos mucho. Gracias. Vámonos con Fátima. Tiene más. Gracias.